Hola gente, acabo de... estoy acá arriba en un lago todo congelado, estoy caminando, estoy acá, estoy en el medio del lago, ahí como verás está pasando el agua, acá está todo, ese es el ayuntamiento, acá el ayuntamiento y esto quería filmarlo porque es único, a ver si puedo ver me, acá estoy yo toda congelada, acá está mi piel, miren acá el hueco, está la nieve y ahí el hielo, ves, se ve que pasa el agua, pero bueno buenísimo, me encanta. Ahora, ahora está nevando un poco y ahora escucha el ruido de cómo van los vientos. Estoy fuera del barco, estoy sola, pero bueno, ahora está nevando un poco pero se aguanta el frío. Allá están... están muy buenas las clientes. Justo hoy no cargué batería, me quedan pocas, espero que aguante. Bueno, muy bien. Hola gente, hola a las que pasan muy bien, hoy ya es mi último día, ahora me quedan dos museos y hacer compras. Gracias. 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 Gracias.